que tal chicas hermosas gracias por formar parte de esta familia y por preferir el canal para mis bellezas que están por primera vez viendo el contenido les voy a comentar que aquí van a encontrar ideas de looks cómo combinar y complementar prendas tendencias y moda cómo armar tus looks y varias ideas más si te gusta el vídeo te invito a que te suscribas para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los vídeos para ello hay un botón en la parte de abajo con el que podrás suscribirte y también hay una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto suba un nuevo vídeo espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final para la temporada que tenemos ya en pocos días como la de otoño e invierno nos vamos a visualizar utilizando botas largas con jeans unas ideas lindas que van a gozar recreando las botas negras son de las que nos apoyan para combinar varios looks de estos otra de las botas que vamos a ver y que son de las que nos dará un toque fashion y la cual podemos usar con distintos colores deluxe son las color marrón o también conocidas como color camen algunos de los colores que se ven lindos con este tono de botas es el verde oliva el azul marino el color anaranjado el color beige y los mismos tonos marrones como ves puedes utilizarlo con varios colores así que si ya tienes unas botas negras y quieres comprar unas botas en marrón en el vídeo tendrás bastantes más ideas para lucir linda no olvides regalarme tu like si te gusta el vídeo y si lo compartes en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás bastante no 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 no